esto es una bendición de dios señor presidente aquí en ciudadela mía nos sentimos orgullosos con esta magna obra que usted ha hecho son una gran herramienta que nos va a facilitar la vida a los niños más que todo por el aprendizaje porque usted como acaba de decir ellos van a estar al mismo nivel que niños que están en grandes ciudades del mundo están en bogotá y les dije a los usuarios de las viviendas gratis van a tener conexión de internet y les vamos a regalar computadores para que los niños y las niñas que vivan en esas viviendas gratis tengan el mismo acceso las mismas facilidades se sientan en su casa y abren el internet van a tener el mismo privilegio que tiene mi hijo allá en el palacio presidencial los niños más ricos de bogotá o de medellín o de miami o de nueva york o del japón los mismos la gente me decía como que no creo mucho pues bien a eso vinimos a cumplir también la promesa de tener acceso a internet que ya no tienen y un computador que les permita a esos niños descubrir el mundo maravilloso de la tecnología bien a eso y bien a eso bien a eso bien a eso bien a eso